En este video me los llevo hasta Isla Mujeres por nuestra propia cuenta Sin tour, sin agencia, sin guía Y vamos a ver cuánto me voy a gastar Viviremos la experiencia de viajar en los nuevos ferry de Escaré Iremos hasta el sur de la isla para conocer el famosísimo bar de hielo Y obvio, su club de playa Para posteriormente irnos hacia el norte Donde visitaremos la playa más bonita del mundo Ponte cómodo y saca libreta porque vamos a ver ¿Cuánto me gasto? Rosa, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video En este video me lo voy a llevar hasta Isla Mujeres desde Cancún Por nuestra propia cuenta ¡Empezamos! Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos hacia la zona hotelera de Cancún Aunque también pueden tomar el ferry desde Puerto Juárez Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde Cancún, desde la zona hotelera Que es exactamente a donde nos vamos a dirigir en este momento Todavía no me voy, tengo la boca ceniza porque hace frío y tengo hambre Bueno, hace frío dentro del carro porque tengo el aire a todo lo que da Ahora sí, con esa aclaración, ¡vámonos! Raza, primera parada para poder comer algo antes de llegar al ferry Porque hace hambre y por eso inicié con la boca ceniza en este video Así que vamos a comer una torta de cochinita Y yo como estoy, voy a dejar assassin en este video ¡Oh себе! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a dejar la luz! ¡Vamos a dejar la luz! ¡Vamos a dejarwl! ¡Vamos a dejarla! ¡Vamos a dejar la luz! ¡Vamos a dejarla!" ¡Vamos a dejarla! ¡Vamos a dejarla! Este es el kilómetro 4 de la zona hotelera Es donde se encuentra Scarlett Shailin El ferry que nos llevará hasta la isla Miren anteriormente solamente existían dos compañías Que se dedicaban al cruce desde Cancún hasta Isla Mujeres Hoy en la actualidad existen tres Que no se las voy a mencionar Pero la que vamos a pasar el día de hoy Es una nueva que pertenece al grupo Scarlett Se llama Scarlett Shailin Recientemente viajó para Vicuno En estas embarcaciones en esta empresa Y se veía chingona Entonces vamos a compartir Bueno, vamos a vivir la experiencia De cómo es viajar hacia Isla Mujeres desde Cancún Con Scarlett Shailin Que exactamente en este momento está llegando aquí a mis espaldas Mirenlo aquí, es este barco enorme, gigante Tiene muchísimo parecido con el de Udallar Pero vamos a ver por dentro cómo es y el servicio que te ofrecen Y si son amables y todo eso lo vamos a ver en este video Los horarios y el precio lo estarán viendo en pantalla Y también al final de este video Es importante que te suscribas y me sigas Es importante que te suscribas y me sigues en las redes sociales Para que estemos conectados más directos Y para que YouTube te avise cada vez Que yo suba un nuevo video Activa la campanita Es súper importante, de verdad que sí Está chingona la vibra por aquí Barco pirata por allá Catamarán Scarlett Shailin Motos Paracaídas Está muy chingón la neta La ubicación se la estoy dejando aquí en la caja de descripción Aquí abajito van a encontrar la ubicación De dónde está este muelle Algo importante también y algo súper bonito Súper que me agradó y me gusta Es que con el brazalete que adquirimos Para cruzar a Isla Mujeres de regreso O mañana o cualquier día Podemos utilizar lo que es la torre Para ver toda la zona hotelera de Cancún Y gran parte de Cancún En 360 grados Es esta torre que están viendo en pantalla también Que mientras te giras te subes a una altura Creo que son 80 metros si no me equivoco Y comienza a girar lentamente Para que puedan ver toda la ciudad Y también la zona hotelera Y miren, todo esto está padre Porque aquí tenemos el teatro de Cancún Aquí hay para comer Y para abordar lo que es la embarcación Tenemos que pasar por una tiendita Donde venden muchísimas cosas también Recuerdos, descaré y todas esas cosas Y también creo que venden bebidas Y algunas botanas Así que ya dejemos de bla 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 Y vámonos Porque esa embarcación enorme Nos espera Y aquí señores En la taquillería Tenemos lo que son las letras De Islas Mujeres Bueno, estas no son las originales Esas de colores Pero aquí Está muy bonito el spot Para sacarte una fotito Miren Embarcación enorme Letras aquí Chingón Y ya te la sabes Raza Chau 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 ch miren las chamarras señores que bonitas están los colores y todo también padre miren aquí tenemos playerita de chelha sensor estos son todos los parques de grupos que haré bueno centramos por la tienda y salimos en la otra puerta de la tienda para poder abordar donde es la embarcación ahora si llega el momento de subir no primera impresión se siente nuevo se siente rico se siente doloroso el aire está delicioso y el olor me gusta el olor miren los asientos señores nuevecito no hay mucha gente eso es una ventaja que no hay tanta gente hoy no sé por qué pero miren que está todo vacío casi miren asientos chingoncísimos pantallas con información que serán útil durante el viaje y también alguna información para conocer de la fauna flora y todo lo que tiene que ver con el cario mexicano hay una puerta aquí pero no sé si podemos salir porque veo que hay sillas allá para esa persona que le gusta ir viendo el mar cario mexicano y quieren ir tomando sol allá afuera pero si se puede salir vamos a ver rapidito vamos a crucear ojalá ojalá que se pueda porque si no se puede me jodí miren así como se ve aquí arriba para esa persona de quienes ir aquí afuera miren es súper chingón la vista siento que si me voy aquí adelante si me voy aquí adelante siento que yo soy el capitán el capitán moreno de fuego miren así se vería la vista chingoncísimo bueno vamos a regresar adentro porque no me gusta mucho el calor y adentro está demasiado rico deliciosa bueno hasta ahora lo voy calificando con un 8 de 10 vamos a revisar los baños vamos a revisar cómo es la navegación vamos a ver el servicio que te brindan la que trabajan y la persona que trabaja aquí la circulación y todo eso vamos al baño a ver cómo es y qué tal gracias a miren señores salen con salvavidas por cualquier emergencia aquí es donde llevan los equipajes aquí está el baño acá entre hombre y bueno como pueden ver es un baño pequeñito similar al de un avión con un poquito más grande por obvias razones que el barco es más grande con un avión pero miren lavabo jabón de mano esta secadora de aire miren y por supuesto el trono del jefe entonces raza la calificación sube un punto le voy dando 9 de 10 es mucha la diferencia a comparación con el lugar que es la compañía más grande que existía antes de ésta la comodidad no tiene precio y navegar en estas embarcaciones súper nueva es genial el barco se desplaza con una estabilidad increíble no se siente el jamaqueo durante el recorrido no venden ningún tipo de alimento ya que el trayecto solamente son 25 minutos eso para evitar ensuciar la embarcación pero las vistas son 10 de 10 que llegamos a islas mujeres estuvo chingón a la experiencia de verdad que 10 de 10 miren raza el color del agua aquí es impresionante miren eso impresionantísimo allá está la embarcación que no acaba de dejar y el color del agua aquí en islas mujeres es increíble es hermoso hermoso hermosísimo y raza evidentemente ya estamos en islas mujeres lo primero que vamos a hacer es tomar un taxi porque vamos a tomar un taxi porque vamos a ir a conocer un ice bar que si lo traducimos al español simplemente es un antro en hielo totalmente hielo hace mucho frío de eso lo que queremos hacerte primero para así esperar que baje el sol un poquito porque está muy candente hace muchísimo calor raza cancelando lo del taxi pero no vamos a ir en un camión porque resulta más económico y vamos aquí a cinco minutos en auto entonces nos resulta más irnos en camión que en taxi o rentar lo que es un carrito de golf porque la renta de carrito de golf están en 450 una hora y no lo rentan solamente por una hora sino que lo rentan por más de una hora obviamente 23 horas y ahí sube el precio por dos horas me están cobrando 750 pesos así que vamos a esperar un taxi para irnos al iceberg 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 duramos media hora esperando el autobús pero no llegó y evidentemente tuvimos que elegir la opción más costosa un taxi desde el muelle hasta el ice bar nos cobró 150 pesitos mexicanos en el autobús solamente pagaríamos 24 pesos mexicanos y raza ya llegamos al ice bar dicen que es el único de este tipo en todo méxico vamos a ver por dentro que hay cómo funciona todo esto miren señores en la parte de afuera tenemos todas estas celebridades todos los famosos que ya han venido aquí el canelo dana paola alejandra guzmán por aquí vi que está chakira y pique belinda jennifer lópez wow y ven afle billonce jc y gloria trevi son todas las celebridades que han venido a este ice bar El Ice es un bar de hielo, prácticamente hay esculturas, todo el techo de hielo, el precio son 306 pesos por persona, 18 dólares, incluye dos bebidas sin chorales de tequila, el tiempo impuesto ahí es el que te aguante el frío ya que está a menos 18 grados. Y por lo visto también señores, te incluye lo que es una ropa que es para soportar el frío ya que ahí adentro está a menos 18 grados, imagínate, prácticamente vamos a estar en Isla Mujer y en Canadá a la misma vez. Ahora sí, estamos listos, vamos a ver qué tiempo aguanto. Está súper frío acá, no se mire dónde está acá, sí, margarita, tequila, sunrise, una catechida, que sepa rica, a ver, a ver, chécalo, ya entrando de una vez una margarita, vamos a ver cuánto aguantamos aquí adentro, miren, miren, esto es una cama totalmente hecha a base de hielo, está súper fría, creo que sí, nos podemos sentar y todo aquí, es puro hielo, está bien frío, creo que se me van a cogelar los huevos. Como su nombre lo dice, este bar es totalmente de hielo, paredes de hielos, barras de hielo, esculturas de hielo, sillas de hielo y una temperatura insoportable. Lo máximo que duré sin salir fueron dos minutos, intenté tomarme toda mi margarita pero no pude. Lo bueno es que puedes salir y entrar las veces que quieras mientras el antro esté abierto. En los comentarios déjame saber con quién te gustaría visitar este increíble lugar. Algo bonito es que afuera venden recuerditos. Importante saber que esto es un club de playa, donde venden comida buffet por 180 pesos mexicanos por cabeza. Aquí comimos enfrente de la playa y podíamos hacer uso de ella. Aquí señores, ya salimos de aquí del Ice Bar. No aguanté mucho, la verdad, aguanté como 15 minutitos nada más. Y dicen que no todo aguanta ni 10 minutos porque la temperatura está bastante fría. Pero hice un gran esfuerzo y me gustó bastante. Esto era una experiencia que yo quería vivir hace mucho, ya que uno de mis sueños es conocer un país frío como Canadá, por ejemplo, que es uno de mis sueños visitarlo. Y me sentí en Canadá de verdad aquí adentro, el frío. Creo que no podré vivir en Canadá porque el frío no lo tolero tanto, pero estuvo cool la verdad. Aquí afuera del Ice Bar hay lo que es un restaurante que funciona como buffet y aquí compito a la playa, bueno, aquí en la playa, mira, aquí está la playa y aquí estamos comiendo un restaurante buffet sin bebidas incluidas. Así que ya lo saben, pero ¿cómo están las playas de Islas Mujeres actualmente? Chécate esto. No tengo mucha carga en mi cámara, pero nos encontramos ahora en este momento en Playa Norte, considerada una de las mejores del mundo, imagínense. Muy bonita, muchísima gente por acá. Esto lo voy a mostrar. En Playa Norte hay muchísimos club de playa, es un lugar ideal para hacer snorker, disfrutar de un atardecer. Pero nosotros decidimos venir a este club de playa un ratito, las últimas horas que nos quedan aquí en la isla, porque ya casi cae en lo que es el atardecer. Aquí vamos a estar un rato y ya ustedes saben. El gasto fue un total de... El matto fue un total de... El austríaco estaba haciendo un acto de... ...el resultado Александ� primero, alρηso a la madre, los cuatro 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 cinco cuatro 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 och cuatro 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 до och واحدa. Gracias.